Final, por supuesto, en esta jornada de día, viernes, por supuesto, revisamos ahí algunas imágenes de lo que se está viviendo, sobre todo en la región metropolitana y en Valparaíso, ¿no? Se han registrado algunas precipitaciones bastante bajas por lo demás, pero bueno, de igual forma, evidentemente, ayudan, ¿cierto? Pero, por ahora, nos sigue lloviendo. Si veíamos Valparaíso un poquito más despejado que la mañana. Así es, Panchito. Y bueno, siempre nos encanta tener contenidos atingentes, ¿cierto? Todo lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad como país. Así que, bueno, el día de hoy tenemos a una invitada licenciada en Educación, en Comunicaciones, profesora, coach, mamá también de un adolescente con autismo. Así que este día le damos la bienvenida a tu conexión matinal a María Graciela Astorquiza. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Primero que todo, agradecerles por esta invitación maravillosa. Creo que son estas instancias lo que hace mucha falta hoy en día en nuestra sociedad. Exactamente. Nos gusta mucho conversar, María Graciela. Y es la idea de estos temas que hoy día están súper en boga, pero que muy pocas veces quizá, en televisión al menos, podemos reflexionar, ¿no? Yo creo que es una vuelta bien larga que tú te has dado también por la experiencia que tienes, ¿cierto? Y también hablabas de una fundación, ¿no? Sí, justamente. ¿Estás trabajando en una fundación? Sí, soy parte del directorio de una fundación para niños preescolares con necesidades especiales. Ya, perfecto. ¿Y qué tanto crees tú? Acá lo hemos conversado harto, el tema de la inclusión, de la integración. Pero siempre terminamos con un diagnóstico más o menos, no más, ¿no? ¿Qué tanto has avanzado según tu punto de vista en el país? Mira, voy a partir haciéndoles yo esta pregunta. ¿Qué entiendes tú por inclusión? A ver, para mí, la inclusión es un todo, en primer lugar, es donde podemos todos, en el fondo, integrarnos, en el fondo donde no existen las diferencias, en donde todos tengamos las mismas oportunidades. Para mí esa es la verdadera inclusión. Lo que nos han impuesto con un modo de inclusión, la verdad, según mi punto de vista, y va, soy bien crítico con eso, es más bien un maquillaje de la inclusión. O como si fuera un favor, cuando en realidad es algo, una mirada que hay que reeducar. Pero me refiero desde la política pública, la inclusión como maquillaje, desde los medios de comunicación también, pero la verdadera inclusión e integración, yo creo que tiene que ver cuando somos capaces de compartir, mirarnos y tener esas mismas oportunidades, cosa que no existe, evidentemente. Y no solo oportunidades, sino las mismas condiciones para poder, por ejemplo, trabajar, tener ocio, que todos podemos tener las mismas formas que todo el mundo, pero eso no es así, no está bien. La verdad es que has acertado bastante bien. Mira, la verdad es que en el término práctico, en el lógico, la palabra inclusión significa incluir, incluir a un objeto o a personas dentro de ciertos parámetros. Si lo llevamos a la sociedad actual, estamos tratando de decir que la inclusión en el fondo es poder integrar, incluir dentro de esta sociedad a personas que sean diferentes, con capacidades distintas, neurodiversidad de gente, porque eso es lo que realmente existe hoy. Pero hay algo muy diferente de la inclusión a lo que uno realmente espera, que es la empatía. Porque no sacamos nada con incorporar a personas, incorporar al trabajo, a las escuelas, a una sociedad, si no hay empatía, si no soy capaz de ponerme en el lugar de la otra persona. Entonces, cuando hablamos de inclusión, yo creo que ahí tenemos que hablar, que por cierto, es un término que ya está súper manoseado, la verdad, que el colegio inclusivo, el no sé cuánto inclusivo, el taller inclusivo, el lenguaje inclusivo, está tan vapuleado que realmente a mí casi que me molesta, te lo digo sinceramente. Entonces, yo creo que tenemos que hablar de una sociedad empática. No estamos buscando una sociedad inclusiva. Yo creo que estamos buscando una sociedad que sea empática. Estamos buscando que seamos personas respetuosas, que conozcamos un poquitito más, que aceptemos finalmente. Yo creo que va por eso, va por ese camino. Yo creo que hoy en día hablamos mucho, hay mucho papel, hay mucho término. Y ahora que el 10 de marzo se dio además, como todos deben saber, la ley de autismo. Pero de repente nos vamos tanto en los papeleos, pero en la práctica no sacamos nada con tener un documento si no lo hacemos, si no lo sentimos y no lo conocemos. Y no acompañamos también el proceso que eso significa. Porque una cosa es clara, cómo la sociedad lo tome, pero también el núcleo cercano, que también me imagino que eso ha sido lo que a ti también te ha llevado a liderar instancias y espacios para poder darle herramientas a otras familias. ¿Cómo ha sido ese rol para ti? La verdad es que es un proceso súper difícil, súper difícil. Y hoy me siento una mujer empoderada, una madre empoderada. Yo soy madre de seis hijos y la menor, María Gracia, mi hija exquisita, 14 años, ya casi una adolescente. Ella es una joven autista. Y la verdad es que cuando tú recibes un diagnóstico, independiente de cuál sea, tú ya tienes un duelo, un tremendo duelo. Porque tú tienes expectativas. Cuando tú vas a ser padre o madre, tú que estás en tu casa vas a decir oh, yo quiero ir con mi hijo el día de mañana a hacer esto, si es hombre o si es mujer, no importa, uno dice, pero que venga sanito. Resulta que nace tu hijo y te dan un diagnóstico. Y ahí se te cae el mundo encima. Y es verdad. Y a la gente le cuesta mucho aceptar ese duelo. No, si son cosas que independiente del diagnóstico que tenga, una discapacidad visible o a veces no visible, que son más tardíos, de hecho, en darte un diagnóstico. Entonces, finalmente, mi hija ya es grande. Si tú me preguntas cómo lo viví yo, fue un proceso súper duro. Sentí quizás hasta un cierto rechazo, porque no, las expectativas es que uno se forma como padre. Y chuta, y veo a esta niña que es totalmente distinta a todo lo que yo soñé. Y es lo que te tocó. O sea, tú no puedes decir no, también viene fallada la cambio. O sea, me tocó una chiquilla de segunda clase, ¿no es cierto? Porque estamos hablando que la gente normal es como de primera clase y todas aquellas personas que son diferentes, como que las vemos un poco en forma peyorativa, en forma de pobrecito, qué pena. Y son tan humanos, tan personas, tienen tantos derechos como lo tenemos nosotros. Y tanto que aportar también. Pero, ¿realmente crees tú que, o sea, yo tengo una mirada bien, súper crítica y súper fuerte de la discapacidad y de la inclusión? Yo creo que este país está totalmente al debe. Creo que tenemos una constitución que no existe en las personas con discapacidad, actualmente. No están consideradas como personas. Exacto, no están consideradas como personas. No tienen derechos. De hecho, Chile es uno de los países, junto a Haití, que no consideran a las personas con discapacidad en su constitución. Entonces, si partimos de la base, que se supone que la constitución es como todo, por así decirlo, es nuestro marco, y que ya no existan, que no sean consideradas como personas, ya estamos mal, o sea, demasiado mal. Creo que, políticamente, el concepto de inclusión se ha manoseado de una forma, pero grotesca. Y creo que existen ya, para las personas que tienen algún familiar con alguna discapacidad, yo me imagino cómo se deben sentir cuando escuchan a políticos o a activistas, en fin, hablar de este término, pero que en la práctica, en el cotidiano, es bien poco lo que aportan. Lo que pasa es que yo siento que hoy, las personas, los padres, los cuidadores, el entorno, cuando tú tienes un hijo con alguna discapacidad física, alguna discapacidad no visible, o simplemente tienes un hijo diferente, toda la familia tiene esta condición, esta enfermedad, esta discapacidad. Toda la familia la tiene. No es una sola persona, es la familia entera, es el núcleo, es el apoyo. Entonces, cuando tú ves políticos, ves profesionales, la gente ya no quiere escuchar tanto profesionales, la gente no quiere, está aburrida de que te den un diagnóstico, de que te digan lo que tienes que hacer. No, yo creo que lo que la gente quiere es ser escuchada y ser aceptada. Es algo tan sencillo y finalmente es ser respetada. O sea, tengo una hija de 14 años. Yo creo que 10 colegios serían pocos. Entonces, finalmente yo iba, y creo que le debe pasar a muchos padres o cuidadores, iba ya con rabia. Ya no era un tema de decir, de pedir, por favor, que me tuvieran. O sea, ya estaba pidiendo que, por favor, alguien la recibiera. O sea, yo el tema de la inclusión ya, yo súper abanderizada, ya era un tema de tener rabia contra una sociedad. O sea, todo el mundo tiene derecho a la educación y mi hija no. Entonces, son temas que finalmente tú pasas por un duelo que es el diagnóstico. Pasas por otro duelo que viene el jardín infantil. O sea, en un jardín infantil, si tu hijo no habla, no controla el finter, ya estamos con problemas. Ya tienes que ir a una terapeuta ocupacional, tienes que ir a una fonoaudióloga. O sea, entonces, finalmente tú te vas viendo con problemas. Cuando todo el mundo o la mayoría de la gente educa o forma a su hijo para poder insertarlo en una sociedad, yo creo que gracias a mi hija he aprendido que tengo que enseñarle a una sociedad a cómo tienen que tratar a personas diferentes. Es que es al revés, por eso te digo. Es que es la sociedad que es la que discrimina día a día. Por eso te digo, esas mismas puertas que se te cerraron, después uno escucha discursos de esos mismos establecimientos, ¿me entiendes? Pero que la práctica, eso me refería, que la práctica es bien poco lo que se avanza. Es súper poco. ¿Me entiendes? Y laboralmente es peor. Porque lo hemos conversado acá, o sea, hoy día tenemos esta ley de inclusión y que finalmente hablamos de un 1% y eso lo aplaudimos como que es un avance. Y ojo, ojo, que de ese 1%, el 0,75% son empresas que prefieren dar este, digamos, lo equivalente en sueldo a fundaciones, en el fondo. Porque no hay espacio para personas, en el fondo, con alguna discapacidad para poder ser insertadas. Yo creo que ese porcentaje de las mujeres es muy bajo. El espacio podría existir, lo que pasa es que no existe la voluntad de cómo poder adquirir herramientas para tener a esa persona en ese puesto de trabajo. Siento que eso no se ha hecho en este país y es lamentable porque hablábamos sobre las familias. Tengo un hermano que tiene tea y para nosotros igual ha sido complejo, al principio sobre todo, porque la gente era muy, primero, metiche, como se dice con lo que almenta acá en este país. Oye, ¿y cómo? ¿y por qué? ¿y por qué él es así? ¿y por qué no se relaciona como los demás niños? Entonces, desde muy chicos, ellos, ellas se ven, digamos, en una constante comparativa. Pero también la familia, como decías tú, y tener, digamos, esa paciencia de poder ir acompañando y cuidando de la mejor manera posible. Pero, ¿quién cuida a los cuidadores? Justamente. Mira, la verdad es que cuando, a mí me hubiese encantado que cuando yo tuve a mi hija hace ya 15 años atrás, alguien me hubiese ayudado, más allá de la familia estoy hablando, alguien me hubiese contenido, alguien me hubiese dicho, tranquila, esto va a pasar. Todo, todos son procesos, todos tenemos distintos procesos y evoluciones. Y eso me hizo que, aparte de toda mi profesión, aparte de ser mamá y ser terapeuta, porque una mamá y toda la familia se convierte en terapeuta, enfermera, profesora de sus hijos, y especialmente en este caso de María Gracia, autista. Ahora, ojo, yo siempre digo que ella es autista. Las personas son, porque es su esencia. Cuando tú tienes, no sé, tengo un resfrío, el resfrío se te va a pasar, el autismo no. ¿Te fijas? Entonces, es como que su esencia es autista, va a vivir con esa condición, porque para que las personas sepan, no es una enfermedad, como muchas personas lo piensan. Se habla mucho de trastorno, mucho del TEA, mucho de CEA como condición. Finalmente, las personas son autistas. O sea, yo hablo bien, en términos muy simples. Las personas es autista, es su esencia. Creo que personas terapiadas no ha lugar, dado que la vida no es siempre terapia. Las terapias son un precio, además, muy costoso. Entonces, no hay mejor terapia que la familia. Pero la familia también se cansa, la familia también se agota, la familia también ve esto como un desafío tremendo. Creo que hay que, para que nuestros hijos, los niños en primera instancia estén bien, los padres, los cuidadores son los que tenemos que estar bien. Y para eso, tengo que decirle a los padres que muchas veces sienten culpa, muchas veces sienten dolor, muchas veces se sienten vulnerados. Quiero decirles que son emociones propias, son emociones que son válidas. Muchas veces vivimos en una sociedad en donde tenemos una cultura de crecer con juicios ajenos. Yo siempre hablo de que mi mamá me crió, ella estudió en la universidad, tenía un título profesional, pero sin maldad y con todo el cariño del mundo me dijo, mira, yo tengo una profesión, pero me quedé en casa para cuidarte y estar contigo. Para mí, mi mamá es la mejor mamá del mundo. Entonces, me crié con el juicio de que, para ser buena mamá, tengo que estar en casa. Entonces, muchas veces nos criamos con juicios culturales, familiares. Entonces, nace un hijo diferente y empiezan las preguntas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y se le va a pasar? Y pobrecito es un angelito de Dios. Que por ningún caso, porque si fuera un angelito de Dios, Dios mío, o sea, ni una posibilidad, no señora, las personas se muertan mal, hacen travesuras, rompen vidrio, todo lo que hace un niño normal. Exacto. Entonces, a lo que voy, y qué es lo que ahora estoy dedicada a hacer finalmente, que es este coaching parental, es un poco ayudar a estos padres para que puedan encontrar sus fortalezas y a partir de esas fortalezas poder entregarles las herramientas a sus hijos. Porque, claro, estamos hablando de los niños, pero esos niños el día de mañana van a ser jóvenes y estos jóvenes el día de mañana van a ser adultos. Y queremos personas no sobreprotegidas, sino que puedan desempeñarse y puedan tener un rol en la sociedad. Exacto. Y no infantilizadas, porque el otro día hablábamos con mi mamá justamente de este tema. Por mi familia de abuela tenemos varias personas con síndrome de Down, personas síndrome de Down en realidad. Me tocó compartir con la hermana de mi abuelita, no sé, cuando yo era niño, y ¿sabes qué? Alguna vez lo conversé, porque antes, por ejemplo, el síndrome de Down era como una vergüenza familiar. Absolutamente. Había una ignorancia impresionante, ¿cierto? A las personas del síndrome de Down las ocultaban. Todavía hay gente que las infantiliza, es como que fueran eternos niños. No son eternos niños, son personas que tienen capacidades para poder trabajar. Conozco jóvenes que trabajan en el Congreso Nacional, donde me tocó entrevistarlos, donde hacen un rol, cumplen un rol, cumplen un horario, tienen un sueldo. Claro, son ejemplos maravillosos que podríamos tener mucho más. Y otro día conversábamos acá de inclusión y decía, ¿por qué el Estado, que es el que debería darnos el ejemplo en uno de sus servicios públicos, no tenga el 1%? De hecho, el Estado no ha cumplido con el todo, con la ley de inclusión. De hecho, debería tener más del 1%. Absolutamente. Debería darnos el ejemplo de que si se puede, de que a partir de ese ejemplo, las otras empresas se pueden empezar a motivar y todos nos podamos empezar a motivar. Y con eso termino. También voy a hacer un megaculpa en mi rubro. Yo trabajaba en otro canal de televisión hace un año y mi batalla, mi bandera de lucha siempre fue que en mi programa siempre incorporé el lenguaje de señas en todos mis programas. Buenísimo. Y eso fue una inversión que nosotros como equipo de este porte... Lo aplaudo. Independiente, exactamente. Independiente, incorporábamos el lenguaje de señas. Y yo siempre defendí eso. ¿Y sabes qué? Defendí eso y más. Decía, ¿por qué los canales de televisión no incorporan a una persona con lenguaje de señas en toda su programación? ¿Por qué limitan aún más a una persona que no tiene esa capacidad y quiere disfrutar de un contenido y que evidentemente no te puede escuchar? Absolutamente. Entonces, mira, yo de verdad era un programa súper chico con súper bajo presupuesto, pero ¿sabes qué? Lo hacíamos igual. Y llamábamos a una persona que era la encargada de lenguaje de señas y bien, lo hacíamos con mucho cariño, ¿me entiendes? Y de verdad era algo muy lindo. Sé que hay ejemplos en televisión que lo han hecho, lo sé, pero no es constante. Mira, ahí hay varias cosas. En relación a lo que tú hablas, por ejemplo, yo deserté, ya me agoté. Son procesos, solté la educación escolarizada. O sea, si tú me preguntas si en Chile hay educación escolarizada con un proyecto integral inclusivo, no. No, no hay. O sea, lo siento, pero colegios particulares que te pidan una matrícula con lo caro que son los colegios hoy en día, que te cobren una matrícula y media más por tener una persona con alguna condición, lo encuentro insólito. Los colegios particulares no son fiscalizados con el proyecto que da el gobierno. Los colegios municipalizados sí son fiscalizados, porque tienen que fiscalizar las platas. Pero, ¿estamos hablando realmente de un proyecto integral educativo? Esto, digo yo, es como cuando tú vas a una fiesta, pero nadie te saca bailar. ¿Cómo se siente la persona? Mal, apartada, invisibilizada, que es justamente lo que no me hubiese ocurrido. Bueno, deserté de la educación escolar y tengo a mi hija en una fundación para personas down. Ya. Donde... ¿Down 21? ¿Down 21? No, estar en la fundación Se Puede, que es una fundación más que nada para jóvenes, adultos, para llevar un poco todo lo que es la autonomía. O sea, me encontré con una educación que me encantó para todo el mundo. O sea, que comprensión del medio sea salir a conocer tu barrio, que las matemáticas sean, mira, aquí hay una lista del supermercado, aquí tienes tanta plata, tú tienes que pagar esto. Mira, lo práctico, en el fondo. Te fijas en donde educación física sea, por ejemplo, natación. Yo, mi hija, ama el deporte. ¿Por qué los chilenos somos tanto en destacar las debilidades y no destacar todas sus habilidades? Claro. O sea, las personas tienen... Claro, mi hija no es capaz de abrocharse un zapato, pero pregúntame si hablan inglés, pregúntame cómo es para la computación, cómo es para el deporte. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que desde la edad muy temprana a los chicos hay que reforzarles eso. Y dado que hablé del proyecto de integración escolar, ojo que esta ley va desde la enseñanza básica, pero tú cuándo recibes el diagnóstico de un niño a la edad más temprana, que va entre los 2 y los 5 años. Entonces, finalmente, ¿qué pasa con los jardines infantiles? El niño no habla, señora, tiene que llevárselo a un especialista. El niño no controla el fílter a los 3 años, no, no lo podemos tener. Entonces, de ahí nace hace muchos años un centro, al cual le mando un saludo tremendo a mis dos amigas, Claudia Alvear y Claudia Miqueles. Ellas formaron un centro que se llamaba Ama Nacer. Y me invitaron a ser partícipe del directorio para crearnos como fundación. La fundación Ama Crecer es el único jardín hoy inclusivo para edad preescolar, para niños con cualquier neurodiversos. Lo voy a dejar como A, en fondo, para niños con necesidades, sin necesidades, pero donde la educación y la salud van de la mano. Y a eso quería llegar. Yo creo que hace mucha falta donde la educación y la salud vayan juntas. Hoy día no existe eso. Entonces, sigan. Arroba Fundación Ama Crecer. A ver, lo voy a buscar. Sí, interesante y qué importante. ¿Por qué? Porque hay talleres. Y ahí yo también participo. Qué bueno. Dando estos coaching, estos talleres para padres. En donde lo que hablábamos antes, lo que es aceptar finalmente. Tú dices, claro, antes no se hablaba mucho, los escondían. Y yo te diría que todavía hay gente que tiene miedo, que le da vergüenza. No te avergüences, papá, mamá, cuidadora. Tú que estás en la casa, que estás viendo que tu hijo tiene ciertos estereotipos, que tú notas que tiene algo. El mejor diagnóstico, ¿quién te lo puede dar? Bueno, obviamente un médico. Pero también, ojo, que un diagnóstico no hace el pronóstico de la vida de tu hija. Eso también es súper importante. Y dejar de escuchar esas voces de esta sociedad que pareciera que estamos cada vez más desconectados absolutamente de la empatía. Y algo que también me quedó dando vuelta es que como chilenos y chilenas pareciera ser parte de nuestra idiosincrasia el hecho de concentrarnos más en lo que falta que en lo que existe, que en lo que está en esas fortalezas. ¿Cómo lograr construir desde ahí un futuro próspero para mi familia, para mis hijos, para todos los niños y niñas en este momento que, digamos, están viviendo con esas neurodiversidades? Claro. Mira, yo creo que lo primero ahí es que cada padre, cada madre, cada cuidador acepte que tiene un hijo distinto. Cuando, yo siempre cuento esto, esto es como cuando tú te vas de vacaciones y nos vamos a la playa. Entonces hacemos la maleta, ponemos el traje baño, la toalla, el bronceador, ¿no es cierto? Y nos vamos en auto a la costa. Nos vamos a ir cerquita, nos vamos a ir a viña. Y resulta que vamos en el camino y nos paran y nos dicen que no podemos ir a la playa, que vamos a la montaña. Entonces yo digo, a la montaña no puedo ir porque la montaña hace frío, hay nieve y traje de baño, toalla. Entonces, ahí viene todo un tema. Ahí va, es como decir... Adaptarse. ¿Qué hago ahora ante un quiebre? Porque finalmente esto es un quiebre. Es un quiebre en tu vida. Y tengo dos opciones y que son válidas. La primera es lo que yo decía, pucha, tengo pena, tengo rabia, yo quería vacaciones, quería playa, quería sol, quería disfrutar, quería carretear en la playa, ¿no es cierto? Y eso ya no lo voy a tener. Entonces, lo acepto, lloro, me duele, me quedo con la rabia. Y creo que asumir que uno es vulnerable es súper corajudo de parte de cada ser humano, de tu parte como mamá, de papá. O sea, somos vulnerables y eso es súper valiente reconocerlo. Entonces, ante esta vulnerabilidad, ¿qué hago? ¿Pido ayuda? ¿Me quedo resignada ante este diagnóstico, ante ir a la montaña? Entonces, y tengo la otra opción. ¡Wow! Aquí viene un nuevo desafío. ¿Qué sería eso que me va a enseñar la vida ante la montaña? Piensa tú que vamos a recorrer. ¿Alguien ha sentido la lluvia en la montaña? ¿Ha sentido en sus manos la nieve, lo rico que es? Entonces, cuando uno va escalando y va mirando hacia abajo, y esto es lo mismo. Es un camino difícil, es un camino diferente, pero son mil y una oportunidades que tienes como padre, como madre, y ir conociendo. Porque si yo miro hacia atrás, perdón, si yo miro hacia arriba en esta escalera, en esta montaña, me voy a dar cuenta que para llegar a la cima me falta mucho. Pero si yo miro hacia abajo, todo, todo, absolutamente todo, ha valido la pena hasta donde estoy ahora. Y efectivamente, vamos a avanzar dos, vamos a retroceder uno, pero nos vamos a ir fortaleciendo. ¿De qué manera? En que esto que me digan, por ejemplo, pucha, qué lata que tienes una hija enfermita, ya, ya está, o sea, no, no, sí, ya. Oye, ¿cuándo vas a operar a tu hija? Porque, para que no tenga hijo. Entonces, ¿cómo le explico que no es un animal? Es una persona, es un ser humano. Entonces, uno se va empoderando, se va fortaleciendo, vas aprendiendo. Por ejemplo, que la comunicación no es solamente el lenguaje verbal, que hay un lenguaje maravilloso que es a través de la mirada. Te vas a dar cuenta que no necesitas a veces que te digan que te aman, que basta con un abrazo. Que te vas a dar cuenta que quizá con algo tan simple como que tu hijo un día te dijo mamá, que para el resto es algo muy normal, para ti eso es el premio más enorme que pudo haber habido. Entonces, yo creo que son esos pequeños logros que nuestros hijos nos están enseñando que hacen que nosotros nos enriquezcamos, nos empoderemos, encontremos nuestras fortalezas. Si tú me preguntas ahora qué fortaleza tengo, que soy una persona que soy súper paciente, soy una persona muy empática y soy muy respetuosa, porque yo no sé qué está viviendo la persona que está al frente mío. Entonces, si alguien me dice a mí, o me critica, o me dice, mira, sabes que yo creo que a la edad de tu hija yo creo que ya debería, no sé, te voy a poner un ejemplo súper burdo, pero tu hija ya debería salir sola. Perfecto, esos son tus juicios, no los míos. Exactamente. O sea, mi hija saldrá sola en el momento, en el proceso, que ella encuentre de madurez. Qué necesario, claro. Todos nosotros tenemos distintos procesos, un duelo, una separación, cualquier cosa, cada uno tiene su tiempo y su espacio. Exacto. Y en estos niños pasa lo mismo. Sí, María Graciela, qué agradable escucharte, de verdad, y conocerte. Creo que es súper importante hoy día que este mensaje que estamos entregando acá en tu conexión matinal llegue profundamente, porque siento que hace tanta falta conversar estos temas, darse el tiempo para conversar, y además que creo que muchas familias pueden estar pasando situaciones de desesperación frente a este tema. Lo otro también, yo soy partidario de que la educación debe ser súper transversal. Entonces, cuando vamos al colegio, incorporar, yo digo, no cuesta tanto. O sea, ¿cómo es posible que nos entrampemos tanto, cierto, en generar un cambio en la malla curricular que tenga que ver con, uno, educación cívica, dos, este tipo de educación, ¿me entiendes? Para que desde niños entendamos que nuestro mundo es diverso, ¿cierto? Y que no sea tema, finalmente, muchas cosas que hoy día lo somos. Es que, ojo, que somos los adultos los que hacemos eso. Porque si tú le preguntas a un niñito de cinco años hoy día, ¿cuántos compañeros tiene? Él te va a decir, mira, tengo diez compañeros. Es cierto, pero me refiero como que si se incorpora de alguna forma. Ah, absolutamente, estamos muy, muy mal. No, por no. Los profesores hoy día no, y lo digo con todo el derecho, los profesores no están, y bueno, también hay un tema ahí de salario, de un montón de cosas, pero profesores hoy día no están preparados, y te lo digo, no están preparados para recibir personas diferentes. Antiguamente, el profesor se paraba delante de la sala y te decía, a ver, mis clases son esto, esto, mis pruebas son así y así, y uno se tenía que ajustar a cómo era el profesor. Ah, no, este profesor y en la universidad y en todas partes, ¿no? Este galo era así, entonces tengo que estar callada. Claro. Entonces, no, la educación tiene que cambiar, es el profesor. Tú, que eres educador, tienes que ajustarte a las necesidades de cada uno de tus alumnos. No podemos crear alumnos como las cajas de chocolate que vienen todas envasadas. Todos somos distintos, y eso es lo que nos hace a cada uno de nosotros muy, pero muy especiales. Eso es muy cierto y pasa desde, o sea, desde que tenemos memoria prácticamente que ha sido una máquina de salchichas en el fondo, como a las personas que son más artistas para sus cosas. También ha sido un tema poder incluirse, por ejemplo, en ramos o asignaturas que tienen más relación con las matemáticas, por ejemplo. Y ha sido, obviamente, para las personas que conviven con neurodivergencias, un reto aún mayor, porque efectivamente los profesores no tienen las habilidades. Y como tú dices, se abre un tema bastante profundo con respecto a cuán valorados están hoy en día los profesores a lo largo de nuestro país. Y espero, de todas maneras, que debiese existir esa brecha. O sea, ¿no hay una actualización también en el tema de las profesores? Falta, falta. Ahora, hay muchos, yo no quiero generalizar, pero entenderás que hay muchas personas que sin haber estudiado empatizan. Por supuesto. Y siento que igual es fome, porque es como que tienen la buena voluntad. O sea, piensa tú que la María Gracia está en una fundación para personas down. Claro. Entonces, pero, ¿sabes lo que me gustó? Es que ellos no me hicieron el favor de tenerla. Ellos asumieron un desafío. Y yo creo que ese es el rol hoy de la educación, asumir nuevos desafíos con estos jóvenes, en el fondo, que finalmente son el futuro de nuestra sociedad. Claro. Y si queremos tener una sociedad empática, tenemos que aprender a ser respetuosos. Exacto. Y que ese discurso finalmente se convierta en un hecho concreto. Sí. ¿Cierto? Porque hoy día el debate, y también hago el llamado, yo insisto, yo creo que a veces uno cuando está en un medio de comunicación, siempre, no lo digo por mí, a ver, es que, mira, yo creo que voy a ser súper crítico, o sea, es decir, tengo que decir, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Lo que pasa es que siento que los medios de comunicación, yo estando en un medio de comunicación, a eso me refiero, a eso que voy a llegar, siento que cometen errores garrafales. Siento que hay una ignorancia de muchos comunicadores, periodistas, gente que trabaja en el medio, que cometen errores, pero horrorosos. Entonces, como no saber expresarse ante una persona con discapacidad. Las personas con discapacidad no necesitan adornos en sus discapacidades. No, no. No, sí. Me ha pasado un montón de veces cuando dicen, no, la persona está enferma de tanto, y yo mando un tuit y los corrijo. Le digo, perdona, pero no es una enfermedad. Ya, pero a lo que voy yo es que, como hay errores tan fuertes en los mismos medios de comunicación, y también, digo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que está viendo hoy día televisión y que esa es su forma de conectar con el mundo, porque quizás no todo el mundo tiene el mismo acceso, no todo el mundo va a poder ir a una terapia, no todo el mundo va a poder pagar no sé cuánto, no sé dónde. Eso es una realidad en Chile. Por eso la televisión y el rol de las personas que hacemos esto, que hablamos frente a una cámara, en una radio, en fin, es tan importante. Por eso los influencers que tanto hoy día hablan, que los seguidores, que cuentas falsas, seguidores, como que el número fuera lo más importante, o sea, si no van a aportar algo, mejor no hagan nada. Porque, ¿sabes qué? Hay muchos influencers que me encantaría, sé que algunos los hacen, que me encantaría que pudieran, en el fondo, ocupar sus tribunas para poder generar una sociedad más empática. Porque cuando uno habla de una sociedad más empática, hay que partir por casa. Absolutamente, absolutamente. Graciela, agradecerte el tiempo que hayas querido estar aquí. Y también, de paso, repasemos las... Si hay alguna familia en este momento que nos está sintonizando, que le interesa, digamos, acercarse a tu contenido, digamos, hacerte preguntas con respecto a la fundación también. ¿Cómo podemos contactarte? Bueno, para la fundación, si tú tienes hijos preescolares y no encuentras jardín, porque finalmente está ahí, mi querida fundación ama crecer. Arroba, fundación ama crecer en Instagram. Yo tengo un coach, hago coach si quieres, si necesitas ayuda, si quieres contención, si estás en un colegio y quieres dar... Que hayan charlas finalmente para conversar. Mi Instagram es arroba, gracia, guión bajo coach. ¿Y les puedo dejar mi número celular? Por supuesto. Claro, sí. Es el 99240 1194. Ahí me pueden escribir un WhatsApp. Y yo a la brevedad les puedo contestar, puedo orientarlos y los puedo acompañar. Porque creo que de eso se trata, de poder acompañarnos en este maravilloso camino a la montaña, en este maravilloso desafío, que estoy segura que el día de mañana, tú que eres padre o madre, se te va a llenar el pecho de orgullo con todos los logros que va a tener tu hijo o tu hija. Bueno, tenemos la información acá también. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, podemos dar todos los datos. Y ya te seguimos en todas las cuentas. Creo que los chiquillos también te siguieron. Así que, súper buena conversación. De verdad, a la vez en esta instancia. Sí. Porque de verdad, para poder avanzar, hay que dar los espacios. Absolutamente. Eso es lo otro también. Así que muchas gracias por este espacio. Maravilloso, porque por Dios, que hace falta hablar de estos temas. Así es. De todas maneras. Gracias, María Graciela. Muchas gracias. Y nosotros continuamos aquí, en el matinal de las regiones. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso. Gracias.